Habíamos pensado en darles tips para que vengan a agamarra, pero... El único tip es no mueran. El único tip es no vengan. Nos gustan en no morir cuando vengan a agamarra. Ay, casi muero. Ay, ya, mira el amor. Canta, canta, canta. Lista. Me voy a decir que estamos listas. Hola. Soy Angie y es Meli. Vamos a darles... O sea, en realidad, hace poco fuimos a agamarra. Que nos gusta ir a agamarra. Nos gusta comprar cosas en agamarra. Amamos agamarra. Nuestro closete es agamarra. Entonces queríamos darles algunos tips para... Estamos vistiendo a agamarra. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llama? Gracias a Sweet Girl por vestirnos hoy día. Queríamos darles unos tips por si algún día se aventuraba a ir a agamarra. Que en realidad es bonito. No sé, a mí me gusta mucho ir a agamarra. Es como que tips para ir a agamarra en verano y no morir en el interno. Y no morir en el interno. Ya, el primer tip es todo antes. Antes del día que van a ir. Es alistar primero una lista de cosas que necesitan, que van a comprar. Pueden ir y ver qué cosa hay y eso. Pero en verdad es... Hay demasiadas cosas y hay demasiada gente. Entonces a veces es abrumador y a veces uno se pierde. Entonces tienes que tener que ir. Voy a comprar un polo blanco, un vestido negro, un pantalón o lo que sea. Tener una lista de las cosas que quieres. Si hay cosas que encuentras aparte que te gustan, ya. Bien. Sobre todo porque van a perder tiempo buscando qué cosas quieren. Y van a decir, ah, aquí está bonito, aquí está bonito, aquí está bonito. Y nunca van a llegar. Y luego llegas a tu casa y te das cuenta que lo que querías comprar o para lo que fuiste... No lo compraste. No lo compraste, te olvidaste y ya. Ya, muy bien. Y número dos. Ir temprano. Sí, ir temprano. Tienes que ir temprano. O sea, las tiendas abren como que a las... Diez y media, a las nueve igual también hay tiendas abiertas. Sobre todo tienen que ir temprano porque por lo general en verano hacen mucho sol a las doce. A las doce ya el sol ya... O es ir muy temprano o es ir a la hora que está bajando el sol. Si es que están cerca, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú estás más cerca que yo, ¿no? Sí. Yo sí estoy bien lejos, yo estoy a una hora y media, entonces yo tengo que ir temprano porque si voy en la tarde se me complica mucho regresarme de noche. Y si tienes la lista es lo mejor porque llegas temprano, tienes tu lista, vas, compras y puedes regresarte rápido. Ajá. La última vez que fui llegué como que a las nueve o diez incluso, diez, un poco más de diez, porque salió el teaser del diez a las diez, estaba en el carro. Y este... y a las once y media me estaba regresando a mi casa porque tenía mi lista, fui rápido antes de que me muriera de calor y aún así que eran once y media que no era como... Cuando más hace calor igual me estaba muriendo de calor. El día que vayas, más temprano todo, la ropa que usas, tiene que ser un punto medio entre no quiero que me roben y... pero tampoco soy un ladrón. Tiene que ser un punto medio entre eso y eso. Igual, o sea... Espera. Ya. Yo siempre voy a Gamarra y puedo decir de que, o sea, nunca me ha pasado nada, ni siquiera me han acosado en verdad. O sea, pásenlo una vez o dos veces. ¿La vez que fuimos? Ah, verdad. El señor. El story time, ¿no? De Gamarra. Estábamos en Gamarra y un señor que era de... gas, creo, ¿no? Sí, gas. De gas o gas, creo. Nos molestó. No me acuerdo qué nos dijo. Y Meli... imponiéndose, volteó y le dijo, señor, usted sabe... Así, señor, usted sabe que le podemos llamar a la empresa y decirle que nos está faltando el respeto, ¿cierto? Y había otro señor secuestrado y nos pidió disculpas en nombre del señor que estaba ahí. Y todo sucedió de la mejor forma, pero... La risa siempre que les dices algo, ni siquiera tienes que ser grosera o gritar ni nada. Solamente es como que... O sea, le dices, señor, ¿por qué me estoy diciendo eso? No tiene nada mejor que hacer, señor. O sea, todo eso sí, ¿no? Y ellos como que las caras se les cambian, porque no saben, no se lo esperaban, ¿no? Siempre hay que ver dónde se hace eso, obviamente. No lo vas a hacer en un lugar donde no lo conoces, donde no te sientes segura. Donde puedas morir, sobre todo. Claro, donde puedas morir. Porque esa es la realidad, ¿no? O sea, tienes que cuidarte de... Te puedes defender, pero tienes que cuidarte de no morir. Pero tienes que cuidarte de no morir haciéndolo. Bendición de esa mujer, ¿no? En un país hachista. Sí, sí, ajá. Es una dicha. Es una dicha de vivir aquí. Just girls, thanks. Just girls, thanks. Bueno, volviendo al tema. Ropa, allá. Si vas a probarte muchas cosas, como jeans, si vas a hacerlo, preferirle con un vestido. El día que fuimos, por ejemplo, a Angie estaba como que con un vestido, ¿no? Largo, suelto y zapatillas. O sea, yo normalmente voy como que con short, un poro también suelto. Zapatillas también. Zapatillas no, porque el día que fuimos, por ejemplo... Había llovido el día anterior. Ajá, entonces todo estaba horrible. Era una desgracia. Había moho, barro por todos lados. Sí, horrible. Porque había llovido y luego encima empezó a hacer calor, entonces era como que la lluvia caía sobre toda la cochinada, luego hacía calor y eso como que el olor era una desgracia. Entonces siempre zapatillas, porque igual vas a caminar bastante, los ándares te pueden sacar heridas, aparte no te pueden pisar. Pueden pisar. Entonces zapatillas. Y un vestido que puedas ensuciar también. Y un vestido que puedas sudar. Sí, porque vas a sudar. O sea, si vas en verano vas a sudar. No hay forma. Es implícito. Te puedes bañar con agua helada diez minutos antes y echarte talco, ¿no? Pero vas a sudar, vas a sudar, vas a morirte de calor en algún momento. Ya. Siguiente tip. Cuando ya estás comprando, siempre, siempre, no puedes faltar. Pero antes de eso, siempre es bueno ir con una amiga. Sí. ¿Por qué? Siempre. Puedes comprar por mayor. Siempre tienes que preguntar para comprar por mayor. O sea, la ropa está así, no sé, 50 soles, pero por mayor está 10. No tan salvaje, ¿no? Pero algo así es. Por ejemplo, si está 25, 30. ¿Deciocho? ¿30, 30, 30? ¿Y no? ¿35, creo que lo compramos a 28? No, lo compramos a menos. A 20, creo. O sea, te trabajan de 5 a 10 soles. Ajá, cuando compras por mayor, aparte de tres prendas. Algunas te lo venden por dos, por ejemplo. Eso de acá lo compramos. Compramos en una tienda dos, y la señora fue tan amable que nos dijo que ya que nos la lleváramos como por mayor. Siempre es bueno preguntar por mayor. Yo no sabía eso hasta que Meli apareció en mi vida. Gracias, Meli, por enseñarme a comprar por mayor. Luego. Respecto a tiendas. Yo tengo una ruta que es la que tomo cuando voy, que no necesariamente sé cómo se llaman las calles, solamente sé por dónde tengo que ir. Nosotros siempre nos encontramos el 28 de julio, y vamos por todo Gamarra, Girón, Girón, Gamarra, no sé, no me acuerdo, no, calle, no me acuerdo cómo se llama, pero es Gamarra. La avenida se llama Avenida Gamarra, o sea, no sé. Vamos por toda, porque es 28 de julio, Gamarra, y termina en México. Y ya, vemos todo ese recorrido. Viendo a todas las ciencias, las galerías. Ajá, hay galerías, o sea, es cuestión de caminar, ver, o sea, de hecho, si van por esa avenida van a encontrar un montón de cosas que les van a llamar la atención. Muy bien. Ya. Ya nada más, ¿no? Nada más. ¿Esto es todo lo que tenemos para decir sobre ese tema? Espero que se rían con el video. O sea, no es muy gracioso. No es muy gracioso, ¿no? Pero... Nosotras, o sea, nuestras caras dan risas. Sí, nuestras caras dan risas. Y ya, hasta la próxima. ¡Alaos! ¡Adiós! ¡Alaos! ¡Adiós! ¿Acaso se ha ido ahí? ¡Allá! Nos hemos metido las dos al baño juntas, porque quería probarme el polio que tiene Meli. Y, este, una señora tocó la porra, sí, abruptamente, así. Y salimos, y la señora, y las otras. ¡Bye! ¿Qué harás pensado? ¡Ay, yo sé qué en la cuesta! Todos son chistes parecidos, Angélica. ¡Sí! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Hey! ¡Stop it! ¡Es un igualito! ¡El gay, ¿no? ¡El gay, no? ¡El gay, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!